Donald Trump es declarado culpable por haber abusado sexualmente a una periodista y difamarla posteriormente. ¿Irá a prisión? ¿De qué se trata el caso John Carroll? En el Ever Explainer buscamos las respuestas. La ex columnista de la revista Elle ha testificado sobre la agresión sufrida por parte del expresidente de Estados Unidos. Los hechos se remontan a 1996. Según relata, el encuentro con Trump fue en una exclusiva tienda de ropa femenina ubicada en Manhattan. En esta, el magnate, en un plan de coqueteo, se le acerca y le pregunta si lo podía ayudar a comprar un regalo para una amiga. Luego, le pide en tono de broma que se probara una pieza de lencería. Carroll le sigue el juego y van juntos a un vestidor. Pero una vez dentro, recuerda cómo la escena se tornó agresiva. Asegura que Trump cerró la puerta, la sujetó contra la pared y la violó. El trauma de ese hecho le ha impedido tener una vida romántica hasta hoy, según declara la columnista que actualmente tiene 79 años. Carroll, años más tarde, hizo públicas las denuncias. Pero Trump la difamó a través de diversas plataformas digitales, señalando que sus declaraciones eran una completa estafa y una mentira. Y cuestionó a la demandante por no haber gritado en el momento de la agresión y no tener testigos. Carroll justificó su silencio al miedo y la vergüenza de haber aceptado entrar al probador con él. El jurado de Manhattan rechazó la acusación de violación, pero sí ha declarado culpable a Trump de abuso sexual y difamación. Al tratarse de un caso civil y no uno penal, el expresidente no irá a prisión. De acuerdo con el veredicto del jurado, Trump deberá pagar a la periodista un total de 5 millones de dólares por daños.